Desde que el ser humano adquiere conciencia de sus propios actos y en el tiempo de su historia, siente la necesidad de dejar constancia de ellos. El advenimiento de la imagen en movimiento cambió para siempre la forma en que el hombre guarda constancia de su obra. Yo creo que esta es una obra de carácter puertorriqueño y una obra intensamente patriótica. Todos los esfuerzos del país, toda la combinación de los ciudadanos debe prestarse en estos momentos para llevar a cabo la obra grande que se propone realizar la Asociación Bibliotecaria de Puerto Rico. El Partido Popular Democrático es el partido de todo el pueblo, tanto en los campos como en las poblaciones. Es el partido de todo el pueblo, del pueblo liberal, del pueblo republicano, del pueblo socialista. Es el partido de todos los que han sufrido bajo el gobierno de todos los partidos. Vote el 5 de noviembre de 1940, una vez nada más, por la última esperanza que le queda. Señoras y señores, nos encontramos ahora transmitiendo un programa especial a través de WAPA, la voz del Caribe en San Juan de Puerto Rico. Estamos viviendo en este momento un momento histórico cuando el gobernador de Puerto Rico, señor Jesús de Piñero, viene a saludar y a felicitar por su triunfo al gobernador electo de Puerto Rico, señor Luis Muñoz Marín, presidente del Senado de Puerto Rico y presidente del Partido Popular Democrático. Aquí tenemos frente a nosotros al gobernador Piñero y al señor Luis Muñoz Marín. La Fundación Luis Muñoz Marín se creó con el fin de preservar, difundir y fortalecer los valores que inspiraron la dramática revolución pacífica y democrática que transformó al país en el plazo de una generación. Gran parte de esa transformación queda contenida en la rica colección del archivo Luis Muñoz Marín. Consta de más de un millón de piezas que conservan la huella documental de esa obra. La huella en papel, sin embargo, no es suficiente. De ahí, la necesidad de crear la Filmoteca Luis Muñoz Marín. La colección original de Don Luis Muñoz Marín contenía material audiovisual. Obviamente, no era suficiente. De ahí surgió la idea de organizar un esfuerzo de investigación y recopilación del material fílmico sobre la vida y obra de Don Luis. Harold Toppel, de Pueblo International, se tomó la iniciativa. Un comité timón compuesto por Teodoro Moscoso, Manuel Vallecillo, Guillermo Rodríguez Benítez, Jaime Benítez y Carlos Zufrón coordinaron los pasos iniciales. La realización del proyecto se encomendó a Luis Molina Casanova y a los investigadores Inés Monjil Echandi y Luis Rosario Albert. Se investigó en archivos públicos y privados en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en América Latina. Desde el comienzo, se determinó que el material a recopilarse no sería exclusivamente sobre Muñoz. Material de valor histórico sobre Puerto Rico también sería recopilado. El resultado final, una colección de más de 100 piezas de más de 140 horas que cubre los aspectos más sobresalientes de la historia contemporánea del país. Las escenas más antiguas, las más dramáticas, las visitas presidenciales, la política, el hacer cotidiano, la vida de un pueblo recogida en el testimonio en movimiento del cine y de la televisión. Todas puestas al servicio de los puertorriqueños, gracias a la técnica moderna, a la dedicación ejemplar de los investigadores y al apoyo generoso de pueblo. Hay que ofrecer estímulo al mayor número de industrias nuevas en Puerto Rico. Los efectos de este proyecto no se van a sentir por varios años, pero tenemos que hacerlo ahora para que cuando haya un millón más de puertorriqueños en esta isla, tengan medios de vivir y de vivir mejor y de vivir con más seguridad. Los pueblos más inteligentes en la práctica de la democracia son los que saben hacer y resaldar leyes de largo alcance sobre sus problemas fundamentales. Estoy seguro que el pueblo sencillo de Puerto Rico tiene esa inteligencia en la práctica de la democracia. Ustedes, don Luis Muñoz Marín, Estado Libre Asociado es creación del Partido Popular y del pueblo de Puerto Rico para su progreso. El Estado Libre Asociado es un brazo del Partido Popular para la obra de Puerto Rico. Votar por el Estado Libre Asociado es darle fuerza a ambos brazos del Partido Popular para la continuación de su obra. Votar por la estadidad o la independencia es cortarle el brazo del Estado Libre Asociado al programa popular. Es dejar manco al Partido Popular. Si obtuviera muchos votos la estadidad este año, en noviembre del 68, los populares estarían votando por un partido manco, sin posibilidad de seguir desarrollando su programa para el progreso de Puerto Rico. Permítanme aclarar que no se sentarán conmigo para discutir los problemas de la juventud. ¡Se sentarán conmigo para discutir los problemas de Puerto Rico! ¡No me los entierres tanto con palabras, entiérramelos con votos! Fíjense cómo le falta el respeto al pueblo y a la democracia, este señor Ferré, recordando que hace un año, dos días después del plebiscito, cuando se contaron los votos del pueblo en el plebiscito, y se vio que el pueblo, por una mayoría enorme, de más del 60% de los votos, contra menos del 39%, dijo que quería para sí el Estado Libre Asociado, a los dos días estaba Ferré en Washington, diciéndole a los congresistas que apoyaron la estadidad que había sido derrotada por los votos del pueblo de Puerto Rico. Una persona, un hombre, que de esa manera tan clara, sin disfraz, tan desnuda, a los dos días le falta el respeto a la voluntad expresada en las urnas por el pueblo de Puerto Rico. ¡Ese hombre no puede esperar tener la confianza de los votos del pueblo de Puerto Rico! ¡Cambia de nombre nueve veces! ¡Cambia de insignias nueve veces! ¡Cambia de insignias nueve veces! ¡Cambia de insignias nueve veces! Los gatos dicen que tienen siete vidas. El viejo Partido Republicano tiene nueve nombres, nueve insignias y cambia de líderes a cada rato. Nunca este viejo Partido Republicano ha tenido la confianza de la mayoría de los electores de Puerto Rico. ¿Por qué no respetan la capacidad del pueblo de Puerto Rico para gobernarse a sí mismos y por eso están a favor de la estadidad? Porque la estadidad, que funciona en los Estados Unidos, y a veces no muy bien, pero funciona, en Puerto Rico, bajo las condiciones específicas de geografía, de economía, de tierra, de población, de recursos naturales de Puerto Rico, en Puerto Rico la estadidad es quitarle autoridad al pueblo de Puerto Rico y todos son los asuntos que conciernen a las propias vidas del pueblo de Puerto Rico. Desde la Convención Constituyente lo vengo diciendo y repitiendo que el Estado Libre Asociado tenía que seguir creciendo no hacia la independencia, no hacia la estadidad federada, sino dentro de su propia naturaleza. Y ahora quiero dibujarles aquí qué es crecer el Estado Libre Asociado dentro de su propia naturaleza. Es que cada día que la línea de progreso sea que en vez de la autoridad de los votos de ustedes está limitada a esto, que llegue un día en que por acuerdo mutuo con Estados Unidos, naturalmente, en plan de asociación siempre, esté, llegue hasta acá la autoridad de los votos de ustedes. Y cuando se vea que puede llegar hasta aquí, que llegue hasta acá la autoridad de los votos de ustedes. Nadie puede perder la ciudadanía americana si no cometiendo un delito de traición personalmente, siendo juzgado personalmente, individualmente por una corte y condenado personalmente, individualmente por una corte. Y esto es cierto en Puerto Rico lo mismo que es cierto en cualquier Estado de la Unión Americana. El pueblo de Puerto Rico no puede cambiar su estatus político, ni siquiera perfeccionar el Estado Libre Asociado sin que su voluntad expresada con votos lo autorice, sin que tu voluntad, pueblo de Puerto Rico, expresada con votos, lo autorice. La labor ha sido intensa, pero es un archivo abierto al futuro. Nuevo material espera todavía ser descubierto y enriquecerá la colección de este novedoso y único centro de investigación, la Filmoteca Luis Muñoz Marín. Suscríbete al canal y até la próxima. Gracias.